Informando para Leoncito Pensiones. Resulta que 60 y más, vamos a dar los datos últimos, cómo está el asunto de esa diputada del PRI que metió una iniciativa a la Cámara de Diputados para probar que la ayuda 60 y más se dé a partir de ya. Así es que vamos a hablar de eso, está muy interesante. ¿Por qué no lo hizo Morena? Vamos a ver, tengo toda la información y comenzamos. También quiero pedirles a la mayoría que voten a favor de reducir la edad de los adultos mayores a 60 años, como lo hemos propuesto. Así inició este programa, no en 65, no en 68, en 60 años, sobre todo porque ustedes con su política de salud han reducido casi en 5 años la esperanza de vida de la gente en México. Y quiero decirles... Bueno amigos, la historia está así. Originalmente era 68 y más. Así nació aquella tarjeta rosa con blanco que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, impulsó esa tarjeta que no creía en nadie, se burlaban de que podía dar una pensión a los adultos mayores de 68 y más en la Ciudad de México y el presidente lo hizo. Y era una tarjeta que funcionaba excelente, ya lo dije en unos videos pasados que hice en este mes. Entonces, lo importante aquí es que así comenzó. Y de ahí saltó de 68 y más a la pensión universal. Por cierto, que esa de 68 y más, que quede bien claro, era local, era de la Ciudad de México. De hecho, Ebrard llegó después de Obrador y la respetó. Luego llegó Mancera, también la respetó. Pero, resulta que después llegó Sheinbaum y la quitó. Aparentemente porque ya iban a dar la otra pensión universal, pero era local. Y sobre todo, era esa punta de lanza de la 4T y de lo que Morena es ahora. Entonces, nunca se debió de haber movido. Se debió de haber quedado ahí. ¿Para qué? Para que sirviera de recordatorio para el resto del tiempo de los mexicanos que vienen, que vienen creciendo y se enteraran por qué está esa tarjeta ahí y la gran importancia que tenía esa tarjeta. Pero bueno, se llamaba pensión alimentaria. Funcionaba muy bien. Bueno, de ahí se saltó a la universalidad. Cuando fue presidente, lo prometió cuando andaba queriendo ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta que después de que le robó Calderón la presidencia, pues resulta en el 2012, resulta que por fin logró, a pesar de los robos de votos, etcétera, etcétera, y de las trampas, logró convencer a tantos mexicanos que ganó en el 2018. Y fue cuando dio 68 y más, como lo prometió en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, más adelante, el mismísimo presidente la bajó a 65 y más, universal. Estamos hablando de universal. Pero se quedó 68 y más constitucional, y ya 65 y más no es constitucional. Y a la fecha así estamos. Llega el candidato Adán Augusto, ahora para ser el líder de la fracción de Morena, que no ganó, pero él prometió en su candidatura que iba a dar 63 y más. Bueno, pues resulta que ganó Sheinbaum. Bueno, esperamos, por ser de Morena, que va a dar esa, va a ser como una promesa de campaña para ganar las elecciones próximas, que prácticamente ya las tiene ganadas, las de 2024. Entonces, casi es seguro que 63 y más está ahí, a la vuelta de la esquina. Pues resulta que ahora vienen estos tipejos, ya que el presidente entrega el presupuesto, y sacan su, pues, iniciativa de, estamos hablando del PRI, una diputada del PRI, saca su, aquí les voy a poner un pedacito, sí, unas imágenes y una, un poquito de video, donde ustedes ven que esta diputada, pues resulta que está pidiendo que se entregue 60 y más. Sí, pero ya que se sacó un presupuesto para el 2024, donde, pues, se está cubriendo terminar todo lo que el presidente prometió que quería terminar, incluyendo el aumento, que es el mayor, el aumento a los adultos mayores, de un 25% para que pase de 4,800 bimestrales a 6,000 bimestrales. Entonces, el presidente, por eso, mandó ese presupuesto y la Cámara de Diputados la está aprobando gracias a que la mayoría en el Congreso, pues, la tiene morena, junto con los aliados PT y el Verde Ecologista. Entonces, por eso, aunque sea una mayoría simple, pues, para el presupuesto, sí funciona. Ya para hacer cambios constitucionales y hacer que todas las ayudas sean constitucionales, se necesita mayoría, la mayoría absoluta, o como le llama el presidente, mayoría calificada. Entonces, eso es lo que necesitamos lograr, votar, porque los congresistas del, pues, federales y locales en todo México sean de eso, cualquiera de esos tres partidos, Morena, Verde Ecologista o del PT. Y con eso podríamos llegar a que el presidente todavía pueda hacer cambios constitucionales desde ese día que son las votaciones en México en el 2024, estamos hablando del inicio de junio, hasta septiembre que él se va, puede hacer todos esos cambios teniendo la mayoría absoluta. Y creo que el presidente de México se la merece, y no es tanto que se la merezca, porque él no, en el sentido de que hoy le estamos haciendo un favor. No, es para que nos pueda ayudar a nosotros como mexicanos y quedar más cubiertos, más cubiertos en todas las ayudas sociales que está dando el gobierno federal, porque estos tipos rateros de los conservas están muy dolidos porque ya no tienen los privilegios que tenían, y sin embargo están podridos en dinero, pero ellos quieren seguir robando. No tienen otro fin en el planeta que quieren tener dinero y poder. Y unos utilizan a los mexicanos como si fuéramos esclavos todavía a estas alturas del partido para ellos poderse enriquecer como por medio del presupuesto, de los impuestos, de lo que supuestamente no pagan los mexicanos de abajo. Pues de todo eso se están robando, y en lugar de que lo utilicen en el pueblo, lo utilizan para ellos, sus familiares, y para guardar dinero. Imagínense, cantidades extremas fuera del país, comprar propiedades en Estados Unidos, en otros países, en España, en fin. Es triste que no amen a su país. ¿Por qué? Porque realmente no son mexicanos. Muy bien. Entonces, ese 60 y más no es factible, por eso lo está usando el PRI, porque saben que no va a quitar pues toda la terminación del Tren Maya, etcétera, distintas cosas que tiene que hacer para poder entregar ese dinero a los adultos mayores. Bastante está haciendo y ha hecho el presidente de la República. Ellos quieren quemar sus balas, sus luces que tiene todavía el presidente, o en este caso Morena, para poder ganar las próximas elecciones y las que siguen, porque el presidente de la República, aunque diga que él ya no se va a meter, él ya pensó en el 2030. Siempre va a ir adelantado. Muy bien. Ahora, hay que tener bien claro lo que sigue, que es muy importante. Ahorita se está pensionando alrededor casi ya 12 millones de adultos mayores, incluyendo los de INSS y del ISTE de 65 y más años. Casi 12 millones de adultos mayores. ¿Cuántos hay de 60 y más años? 18 millones. Estamos hablando de que se necesitarían aproximadamente 6, de 6 a casi 7 millones más de adultos mayores. O sea, es una cantidad, casi se duplica. Y eso no es todo. Eso es lo que hay ahorita. Por eso tiene que ser gradual, poco a poco. El paso que debe seguir es 63 y más años. ¿Cuándo? Como lo dijo Dan Augusto en el 2025. Muy bien. Ahora, algo también que hay que pensar. Aunque los del PRI digan que ya bajó el nivel de vida de los mexicanos, que ahora es de 65 años o 60, están locos, están enfermos. Los mexicanos cada día viven más. El nivel de vida está subiendo o el nivel de la edad promedio de vida que tiene un mexicano está elevándose. ¿A qué grado? Pues que en el 2050, que podrían decir que está muy lejos, estamos como a 26 años de que llegue el 2050, ya no va a haber 18 millones de adultos mayores de 60 y más años. ¿Quieren saber cuánto va a haber? ¿Cuántos adultos mayores de 60 años van a existir en el 2050? Que está a la vuelta de la esquina. 25 años se pasan, 24, 25, 26 años se pasan rapidísimo. Pues estamos hablando que de 17 y feria a casi 18 va a pasar a casi 22 millones de adultos mayores en el 2050 de 60 años y más. O sea, lo que es un adulto mayor según el INAPAM. Así es que no es cosa sencilla, pero de que se puede, se puede y es una forma de garantizar, creo que el esfuerzo lo vale, de que pues los de abajo reciban que aún así no dejan de ser migajas porque los de arriba ganan muchísimo más. Hay gente que se está quejando porque está ganando un salario de 100 mil pesos cuando ganaba de 500 mil, de 700 mil. Imagínense, el presidente habla de un promedio de salario según el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los que están afiliados al Seguro Social, de 16 mil pesos. Pero si nos vamos a la realidad, como ahí se están promediando todos los salarios, incluyendo unos muy altos que hay en el Seguro Social, obviamente, pues resulta que la mayoría de los mexicanos está ganando menos de 6 mil pesos mensuales. Arriba del 50% de los mexicanos ganan menos de 6 mil pesos mensuales. Hay gente que, familias que viven con 3 mil, con 2 mil pesos mensuales. Amigos, ahí les dejo toda esta información. Está interesante, está para el debate, pero no se crean lo que dicen los del PRI, solo están tratando de sacar raja y de fastidiar a la 4T. Pero si alguien ha ayudado y ha puesto su integridad y sus valores y sus principios por el pueblo de México, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que Claudia Sheinbaum, que va a ser la presidenta de México en el 2024 hasta el 2030, pues salga con todo y sea más izquierda que el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Amigos, nos vemos en el próximo video. Les deseo toda la salud del mundo, adultos mayores, mucha felicidad, espero que estén muy bien de salud, cuídense mucho, tápense bien y que no les falte el dinero. Es importante. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Adiós. 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 Adiós.